Están atacando a los colectivos en la calle Laguna del Desierto, tanto cuando van de entrada como de salida, a las líneas 129 y 130. Con estas mismas piedras que ves acá atrás, que son de la obra en construcción de la repavimentación del barrio. O sea que son vándalos que andan, se mueven por todo el barrio. Y son adolescentes grandes. Y los vecinos a veces tienen miedo también, y los choferes, que sean como robos pirañas, que quieran que el colectivo pare y meterse a robar a la gente. Graciela, las líneas de colectivos, ¿estas tienen que desviar por esta obra que están haciendo? ¿Por eso agarran? Desvían, agarran en la calle que se llama Laguna del Desierto, por el desvío de esta obra. De todos modos, los choferes siempre reciben piedrazos con gomeras de chicos, pero más chicos en las terminales de las líneas. Eso es normal. ¿Ustedes tienen miedo que estas líneas dejen de ingresar al barrio? Ese es el problema que tenemos, que son las únicas dos líneas, y que además tienen un buen servicio, nunca nos hemos quejado de la impuntualidad, tienen servicio de noche, y sin embargo, si se nos van, tenemos que ir hasta Francia. Y en distintas casas, a diario, estoy escuchando de que ven vecinos, ven que se le entran por los fondos de los patios a las casas a saquear cosas. Lógicamente, el vecino no está armado. El vecino lo único que tiene como una seguridad es poder llamar a la policía, pero hasta que el elemento, digamos, de la policía llegue a querer solucionar el problema, ya el asaltante o el individuo que entró a robar o algo, ya no se encuentra en su lugar.